Tiempo que devolver, hipocresía, ante aquel que oculto mi derrota Pallazo con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino, una mala, un piel cruzó el camino Soy con carza que vuelvo con mi vida, pero siento que mi alma ya está perdida Pallazo, soy un triste payaso Que oculto mi fracaso en risas que le digas que me llenan de espalda Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto No puedo comportar mi careta Ante el mundo escurriendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Soy un triste payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto No puedo No puedo comportar mi careta Ante el mundo escurriendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso Payaso Gracias 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 Gracias